La edición 2024 del Festival Internacional del Caballo y su Mundo ya está más cerca que nunca y es por eso que en esta ocasión nos encontramos en el centro de nuestro bonito León, Guanajuato para brindarles a las personas un poco de felicidad compartiéndoles unos boletitos que serán pases dobles para que accedan del 5 al 7 de abril de esta edición. La dinámica es muy sencilla, solo me tienen que decir el número en el que estoy pensando y este es el 8, así que vamos a ver cuántos lo averiguan. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hola, 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 buenas tardes. A ver, si me dicen el número en el que estoy pensando les voy a regalar un pase para la edición 2024 del Festival Internacional del Caballo y su Mundo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El 5. ¡No! A ver, tú. El 3. ¡Ay, sí, correcto! Muchísimas gracias. Sí, son ustedes diabólicos. Hola. Al fin te atrapé, esponja. ¡Ay, no, perdón! No, ya ni modo. Ya, 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 ya. A ver, si me dices un número en el que estoy pensando te doy un pase doble para el Festival Internacional del Caballo y su Mundo. Ya valió. Uno. ¡Ay, no! ¡Ese no es! Hola, disculpe, si me dice un número en el que estoy pensando le regalo un pase doble para el Festival Internacional del Caballo y su Mundo. Sustos que dan gusto. Uy, si fuera brujo ya viera a comprar batería. No puedo argumentar nada ante esa lógica. 13. ¡Ay, no! Gracias. Hola, buenas tardes. Si me dice el número en el que estoy pensando del 1 al 10, se gana un pase para el Festival Internacional del Caballo y su Mundo. Por un demonio, lo que faltaba. Ajá. Un 8. ¡Ah, es correcto! ¡Oh, my God! ¡This is incredible! Le voy a dar un pase para que disfrute de la edición 2024 del Festival Internacional del Caballo y su Mundo. ¡Qué buen servicio! Este es del 5 al 7 de abril y puede disfrutar de un sinfín de cosas. Si me dice un número en el que estoy pensando del 1 al 10, le regalo un pase doble para el Festival Internacional del Caballo y su Mundo. ¿Está pensando? En el 8. ¡Ay, es correcto! ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Le voy a regalar un pase doble, tiene del 5 al 7 de abril para disfrutarlo. Si me dice un número en el que estoy pensando del 1 al 10, le regalo un pase doble para el Festival... ¡Ay, sí! Ven, calamar, no te has superado a ti mismo. Es un pase doble para el Festival Internacional del Caballo y su Mundo que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Si me dice el número en el que estoy pensando del 1 al 10, le entrego un pase doble para que disfrute del Festival Internacional del Caballo y su Mundo. 8. ¡Ah, sí! Le voy a regalar un pase doble, pero veo que viene con su familia, entonces le vamos a dar de una vez 4. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Y podrán disfrutar de este Festival del 5 al 7 de abril. ¿Ya ha ido al Festival Internacional del Caballo? No, es la primera vez. La verdad es que está super padre, se lleva a cabo en la Valeria de la Feria y puede disfrutar de un sinfín de cosas, todo lo relacionado con los caballos. ¿Está feliz? Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno amigos, sin duda yo me divertí un montón mientras las personas adivinaban el número en el que estoy pensando. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como es robatevemos-bajo en donde constantemente tenemos boletos para todo tipo de eventos. No son la Ciudad de León, sino en muchas ciudades más, así que espéralos muy pronto. Soy Andrés Sánchez y recuerda que nos movemos contigo. ¡Gracias!